Buenas noches ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va del lado. Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir. 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 Querido amigo, más valía. Querido amigo, más valía. Gracias por ver el video.